Adriana Álvarez ¿O acaso soy el prisionero de un error que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar En un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que no intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi, por eso quiero hablarle, si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti Es justo otra ilusión Es que no dejan los recuerdos, si yo la enseñe a amar Es un primer amor, no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, atrácala de ti Es justo otra ilusión Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Corazón Yo sería como el viento Libre, libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito de ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas María Clara Yo jurando Que no lloraría Por un cariño Y odio Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creería No creería enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos Lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día Por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Cuando mirabas el reloj y le sonreías Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que Hice todo lo posible porque no te fueras Ay, me genié hasta lo imposible Porque te quedaras Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú, mi vida Que el cielo lo había bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves Como si nada Y aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Juan Miguel Alzate Barrientos, el sobrino de Juanca Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y le acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas de tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado rollo Que nos mata yo se atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Ay, ven por favor Por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado rollo Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y fracemos nuestras penas Y fracemos nuestras penas a besitos Ay, ay, ay Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y hubo una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Me atrasamos los relojes Y atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró un hombre que en minutos valoró Su amor que tiene que volver al mundo Que la hirió, que perdone por la forma en que se decidió Que la entienda y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo ven, te quiero ver, luz de mi vida Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte, te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Enriqueguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y trasemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!